¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Mucha información para compartir en este día y ya comenzamos con los títulos. Macri cerró la campaña en ferro y ayer estuvo en la provincia de Córdoba. Dijo que vale más los hechos o las palabras. Fue como otro cierre de campaña cuando en realidad lo hizo hace tan solo dos días. Alberto y Cristina juntos en el monumento a la bandera. Ya nacimos para defender a los que quedaron al margen, aseguraron los precandidatos de la fórmula del frente de todos. Que es el grooming, algo que hay que tener en cuenta, que hay que tener conciencia a la hora de hablar con nuestros hijos sobre lo que significa el grooming, esto de a través de chantajes, mentiras, engaños y extorsiones, un adulto que puede llegar a hacerse pasar por un menor. El si se puede es un grito de rebeldía que dice creemos en nosotros mismos, creemos en lo que podemos hacer, creemos en lo que somos y vamos a ser protagonistas de nuestro futuro, que depende solamente de nosotros. Todo eso significa el si se puede. Y por eso tengo que agradecerles, porque es fácil decir cosas. Pero lo importante es lo que uno hace, es lo que uno hace. Y ustedes estos años que han sido difíciles, especialmente el último año después de la sequía y la crisis mundial, ustedes pusieron, estuvieron, acompañaron, creyeron, confiaron. Así que gracias, gracias queridos cordobeses, gracias de corazón. Y yo quiero decirles que hoy más que nunca, hoy más que nunca, necesito que sigan poniendo eso que ustedes tienen, toda esa fuerza, que sigan creyendo que cada uno de ustedes tiene algo importantísimo que aportarles a Argentina del futuro. Con hechos, porque quiero preguntarles, qué vale más, qué vale más en la vida, los hechos o las palabras, que cualquier viento se las puede llevar. Y acá hemos hecho muchas cosas, hechos, sí claro, y acá hemos hecho muchas cosas esos tres años y medio. Hechos que valen más que millones de discursos, millones de palabras. Y no les voy a relatar todos porque ustedes lo ven, ustedes son protagonistas. Ustedes ven cómo avanzan las rutas, las autopistas. Ustedes se sienten orgullosos que acá en Córdoba se producen ahora alimentos para más de 90 millones de personas. Y ustedes son protagonistas del récord de producción de maíz de la historia de nuestro país. Y son protagonistas del crecimiento explosivo de la exportación de carne. Eso, todo eso lo están haciendo ustedes. Y ustedes ven lo que pasa en nuestro aeropuerto. Es explosivo lo que pasa, es una abullición en el aeropuerto de Córdoba. De gente que llega, llega a visitarnos, llega a comprar las cantidades de cosas que ustedes los cordobeses pueden producir. En un contexto donde en julio hemos batido el récord de la historia de vuelos de cabotaje, de pasajeros de cabotaje en todo el país. Gente que nunca había volado de la abuela en avión. Y se conecta con sus afectos, visita Córdoba. Hemos hecho muchas cosas. Pero yo les digo, imaginémonos por un instante. Vos estás allá al fondo, sí, allá al fondo, no te me caigas la tribuna. Imaginémonos por un instante. Todo lo que podemos hacer en los próximos cuatro años, con un poco de viento a favor y ahora sobre estas bases que ya construimos. Mucho, mucho. Porque acá en Córdoba, acá en Córdoba, es una usina de ideas, de proyectos. Los cordobeses tienen tanto para hacer. También en la revolución tecnológica, ligada al campo, a producir más. Córdoba tiene mucho para dar. Pero para que todos esos proyectos, esas ideas, esos sueños, no se vuelvan a frustrar. Tenemos que seguir trabajando juntos para tener un Estado que potencie todo eso que tienen ustedes los cordobeses. Que potencie esa garra y esas ganas de hacer y salir adelante. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hizo el cierre de campaña frente a un grupo importante de jubilados en la localidad de Quilmes. Hay cuatro años de gobierno, ¿no? Y eso es muy diferente. Ese lugar que recorrí en el 2015 era el lugar de alguien que quería empezar. Hoy ya, parada como gobernadora, tengo que mostrar lo que hicimos, reconocer lo que falta. Tengo más experiencia, por supuesto, pero también ya no soy una novedad, ¿no? Ya me conocieron desde el hacer y uno tiene que dar la cara todo el tiempo, ¿no? Y explicar por qué hizo lo que hizo y qué pasó con lo que falta. ¿Te duele lo que falta? Sí, obvio. Obvio. Algunas cosas duelen más que otras, ¿no? ¿Qué te duele más? ¿Qué te molesta más? La pobreza me jode. Me duele. Será por mi historia, porque desde que me trabajo en el Estado, trabajo vinculada a lo social y no es de un día o dos que recorro los barrios pobres. Es de más de hace 16 años que lo hago y eso me jode. ¿Qué te pasó cuando lo viste? Estabas ahí, estabas a pocos metros, con Macri ayer gritando, no se va a inundar, no se va a inundar, no se va a inundar, carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Me acordé de ese momento, del momento en que recién llegaba Mauricio al gobierno de la ciudad y tuvimos una de esas inundaciones que no fue una, fueron como tres en menos de dos semanas. Y los comerciantes de Cabildo que nos están escuchando y que tienen muchos años ahí se van a acordar y la gente de Santa Fe o de Juan B. Justo también. Y claro, cuando pasan esas cosas hay mucho enojo en la gente cuando ve los botes por la calle, que era lo que pasaba, ¿no? La gente sin poder cruzar una avenida como Santa Fe. Y claro, había una demanda del periodismo lógica de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a dejar de inundar? ¿Cuándo se va a terminar con esto? Y él había llegado hacía dos meses, también con mucha esperanza, diciendo que la gente va a estar bueno en Buenos Aires. Y de repente pasaba eso, ¿no? Y él dijo esto, que es como la antipolítica, se van a inundar hoy, el año que viene, el segundo, el tercer año y el cuarto, cuando termine la obra no se van a inundar más. Y yo me imagino que en ese momento los que estaban inundados y se volvieron a inundar al segundo y al tercer año, se deben haber enojado mucho. Deben haberse enojado, alguno incluso que lo puteó o que lo debe haber votado y estaba desilusionado. Pero creo que lo que él quiso decir, para terminar de cerrar la idea... No, no, voy a hacerte una otra pregunta. Ah, como que quiso decir esto, hay un día que llegó y se dejó de inundar, ¿no? Esa anécdota para ustedes es muy fuerte, hasta en lo anímico para ustedes, digo, cambiemos. Esa anécdota de ese ejemplo cuando Marquis... Hoy Kicillof dijo que no es que estamos en la mitad del río, es que estamos hundidos. Bueno, la verdad que yo... Su rival. Sí, sí, sí. La provincia es tan grande que generalizar es muy difícil. Yo creo que hay gente que definitivamente le ha costado mucho estos años en la provincia. Pero también puedo mencionar miles de casos de personas que salieron adelante. Me parece que es como si yo dijera, todos estamos mejor, todos estamos peor. En una provincia como la de Buenos Aires, con 135 municipios, con realidades tan diversas, ¿no? Porque seguramente si vas a ver a un comerciante que la pasó mal o que tuvo que cerrar es una realidad. Si vas al frigorífico de los más grandes de la ciudad de La Plata, en Gorina, que sumó más puestos de trabajo porque está exportando carne a China, después de muchos años a partir de las gestiones que hizo Mauricio, y 10 más que se abrieron y generaron 1500 puestos de trabajo, es otra realidad. Entonces me parece que es importante hablar sobre realidades concretas. La gente sabe que elijan, no subestivemos a los bonaerenses, primero. Segundo, lo conozco a Macri, trabajo con él hace 16 años. Y la gente me ha visto con él no sé cuántas veces, así que sería difícil pensar que lo podemos esconder. Todo el mundo sabe que somos un equipo. Pero hay algo que sí te digo. Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es una virginal. Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires, y al que no le gusta que se la banque. Muy bien. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cerraron su campaña en Rosario, donde la principal oradora en realidad fue Cristina Fernández. Hoy estoy acá para contarles por qué estoy acompañando la candidatura a Presidente de Alberto. Quiero contarles que estoy aquí porque quiero que los argentinos vuelvan a ser felices. Y necesitamos unir los esfuerzos de todos los argentinos y de todas las argentinas, de todos los argentinos y de todas las argentinas, para poder dejar atrás esto tan feo que estamos viviendo como ciudadanos y como ciudadanas. Cuando hablé aquel nuevo de diciembre y después siempre intuí que los tiempos que venían no iban a ser. Bueno, sabía que había llegado una forma de ver el país, de ver la sociedad y de ver el mundo que considera que los derechos de los trabajadores, que la clase media siempre creciente y siempre avanzando, demanda de cosas, que la universidad pública y gratuita pueda llegar a todos. Pero la verdad que nunca imaginé que iba a haber las cosas que hoy estamos viendo y viviendo a todos los argentinos y las argentinas, sinceramente nunca pensé volver a ver tanta gente o ver familias enteras viviendo en las calles, nunca pensé, nunca pensé, no, 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 ¿por qué están esperando eso para seguir dividiendo a los argentinos? No, 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 no le demos el gusto. Quiero decirles que la tarea de todos nosotros, de todas nosotras, debe ser hablar, persuadir y seguir construyendo porque necesitamos los argentinos y las argentinas de a pie, necesitan imperiosamente que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno en la República Argentina y ese tiene que ser Alberto Fernández, presidente, que estoy segura va a desarrollar una tarea espléndida como lo hizo, cuando lo acompañó a Néstor. Para finalizar quiero pedirles que no peleen quiero pedirles que hablen mucho, trabajen mucho, voluntad a voluntad, vecino a vecino, amigo a amigo, y miren, haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático como es el monumento a la bandera no es casual, porque saben que esto es de todos, porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más patria, la patria, puede haber que haya otros que les guste más decir la Nación y habrá muchos que también, porque no les gusta decir más la República, pero miren, digas patria, digas Nación o digas República, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. ¡Gracias! Imagen Platense Mejoramos cualquier presupuesto Avenida 32, esquina 20 Camino Centenario 461 y 461D Camino General Belgrano Entre 482 y 483 Avenida 122 y 36 Ensenada Busca auto o moto en La Plata Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día Puede ser revisado foto por foto y página por página En www.eldia.com Una experiencia que ya es un éxito Los miércoles a las 23, firma y aclaración El programa de Martín Mendinueta Hecho con historias de vida Los miércoles a las 23 Por Imagen Platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios del Gran La Plata Y la Costa Atlántica Hay descuentos para los socios del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412-0123 412-0123 Olvir TV El programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia Todos los martes a las 21 por Imagen Platense Olvir TV El programa cervecero Los martes a las 21 por Imagen Platense El canal de la ciudad La redonda 100.3 Fútbol todos los días MEPIACHE MEPIACHE Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas Y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora Así es MEPIACHE El multiespacio gastronómico de 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina MEPIACHE Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422-1168 Busca auto o moto en La Plata Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día Puede ser revisado foto por foto y página por página En www.eldia.com Una experiencia que ya es un éxito El equipo deportivo segunda edición De lunes a viernes a las 19 Con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo En simultáneo con la redonda 100.3 El equipo deportivo segunda edición De lunes a viernes a las 19 Por imagen platense El canal de la ciudad El día sigue premiando a sus lectores Y esta semana Ganá 300.000 pesos de premio Con el concurso del super cartonazo Imperdible Imagen platense El canal de la ciudad Tenemos que estar cada vez más atentos Y apelar a la comunicación con nuestros hijos Cuando tenemos que hablar del uso de las redes sociales De la manera en la que ellos se están comunicando O chateando con alguien que en realidad no es una persona conocida Porque esto lleva en muchos casos a lo que es el grooming Este es el diálogo que uno tiene que tener con sus hijos En las escuelas se debería implementar esta parte Donde cada especialista pueda hablar del tema Y así también ayudarlos a los chicos, a los más jóvenes Le damos la bienvenida ¿Cómo estás Ceci? ¿Bien? Bien, todo bien Cecilia Di Virgilio Psiquiatra Infanto-Juvenil ¿Cómo andás Ceci? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Bueno, un tema, como decíamos recién Que el grooming debería tratarse O al menos tener una mayor difusión ¿No? Sí Un poco para poner en contexto ¿Qué es el grooming? El grooming es Bueno, son diferentes acciones Que tiene un adulto Para, vamos a decir Utilizar a los niños O adolescentes O sea, menores Para lograr un fin en general sexual Que tiene que ver con acciones a través del engaño De la manipulación De cuestiones donde obtienen información Fotografías Y bueno, etcétera, etcétera Repetimos De un adulto con los niños Que lo que suelen hacer en ese chat Es esto de hacerse pasar por un menor ¿No? Justamente para captar esa atención Claro Todo tipo de acciones Esa es la definición Bueno, entonces Obviamente también hay grooming No virtuales Pero en realidad Sabemos que al acceder a internet Tienen acceso a un montón De público Por decir así Y de víctimas Que tiene que ver con esto Con niños y adolescentes Que se conectan Vía chat Vía redes sociales Donde bueno Son engañados por un adulto Que tiene objetivos Determinados Para bueno Lograr información Fotografías De todo tipo de cuestiones Con respecto a los niños ¿No? ¿Cuándo debemos hablar De casos de grooming? Bueno, yo creo que Hablamos de casos de grooming Ahí cuando uno detecta Que un adulto Que muchas veces hace pasar Por otros niños Como decías vos Donde en realidad Hay una conversación Establecen ¿No? Diálogo virtual Con alguien desconocido Que bueno Empieza a obtener información De ese niño Y empieza a convencerlo Y lograr cada vez más información ¿No? Entonces Yo creo que una de las cosas Más importantes de todo esto Es primero conocer que existe Segundo Bueno Como siempre decimos Ejercer los adultos Un control Y una supervisión Del uso de internet En los niños Más que nada Porque bueno Hay todas estas Todas estas propuestas Podemos decir O estas ofertas Que están encubiertas ¿No? Me refiero a que Nadie se va a conectar A alguien Bueno Voy a conectarme con alguien Que me va a hacer grooming ¿No? Claro Esto es algo que está Obviamente Solapado Que está Que siempre es a través De engaños De mentiras De hacerse pasar Por otra persona O por un menor Muchas veces Se concretan citas O se le empieza a pedir datos A ese niño O ese menor Datos Muchas veces piden fotografías Entonces bueno Los niños A ver Empiezan a entrar en ese juego Obviamente sin saber Que hay un adulto detrás O alguien que está Intentando hacer esto con él Sí En una primera instancia A lo mejor la reacción es Esto de que me estoy comunicando Con un par Con alguien más Como tantos que se comunican Lo importante Como decía No solo es ejercer un control Una supervisión Sino también hablar del tema Entonces Cuando tenemos que hablar con los niños Es esto Informar Que existen estas cosas Que muchas veces Que hay que tener cuidado Con quien uno se comunica Porque no sabemos quién es Seguramente te digan Porque es así No es un amiguito Que conocí a través de la red Y tal juego Y tal otro Y bueno Y es de tal lugar Es de acá a la vuelta Es de otro país O es de otra provincia No importa Lo importante es que Lo cierto es que no lo conocemos Dejarle claro a los chicos Que no lo conocen Claro Y que puede haber un futuro O un posible Momento donde hay alguien Que no sea quien dice ser Y que esté utilizando Esa comunicación Para un montón de cosas Que son por supuesto Peligrosas Complicadas Para ellos Y un poco hablar del tema No dar datos No mandar fotos No poder No establecer comunicaciones Con desconocidos Por más que nos digan Que nos conocen O que tienen alguien en común Claro El tema es que uno no lo conoce Entonces desde ahí Tiene que partir la comunicación ¿No? Sí, sí, por supuesto Porque aparte Se hacen cuentas falsas ¿No? Claro Perfiles falsos De cualquier red social Y bueno Accena, información Yo recordaba hace poco Que Bueno Cuando estuvimos ¿Te acordás hablando de Momo? En aquel momento En aquel momento Donde también Había Posibles Casos de grooming Detrás de esto En el sentido De que sacaban información Les pedían A los chicos fotos ¿Te acordás que había habido Una nota muy interesante Donde también Los chicos contaban ¿No? Bueno Que esto Que esto podía pasar Y que bueno Hay chicos que tienen Por ejemplo Podemos decir Están más En alerta Estas cuestiones Y otros no Y sabemos que El acceso digital De los niños A todo lo que es Redes sociales Es mucho mayor Que el adulto Me refiero a que tienen Como te puedo decir Si es habilidad Para el manejo también ¿No? Habilidades digitales Superiores Donde acceden Y digo esto Recuerdo de Momo Recuerdo cuando bueno Sucedió esto Con la niña del colegio nacional Que digamos Son todas cuestiones Que nos tienen que mantener alerta ¿No? Digamos que son grupos Que los adultos No sabemos Y algunos Como todos Se ponen de moda ¿No? Porque en un momento Podría ser bueno La ballena azul En otro Momo El nombre Que tengan No todo Es grooming Pero si Mucho de ello De ello Tiene que ver con esto Con adultos Que están detrás De esto Deliberadamente Donde también Utilizan muchísimas Horas Y técnicas De seducción De captar Este tipo De público Y bueno No sabe Donde va Terminar ¿No? Y el tema De las redes sociales Que es lo que siempre decimos ¿No? Por un lado Está buenísimo Tener ese aprendizaje Pero por otro lado La inteligencia La habilidad O la capacidad Para poner un freno También ¿No? Claro Por eso El diálogo Con los chicos El estar atento A los adultos Decir bueno Existe bajo Cuáles nombres Te repito No va a haber Alguien que Bueno mira Mira Esto es un caso De grooming No Lo vamos a tener Que Primero que sospechar Si un seguimiento Hay que hacer Exactamente Después bueno Ojalá que no sea real ¿No? Cada vez que uno sospecha Pero bueno Hay que estar atrás De estas cuestiones Por eso digo Control Supervisión Diálogo Regulación También Y bueno Y como vos dijiste Al principio de la nota También Que esto se puede hablar En los colegios Que los docentes Vamos a dejar claro Esto que siempre Trato de De marcarlo No tiene que haber Especialistas En Bullying En grooming En No Todos somos Partes de la sociedad Y en el lugar Que ocupemos Tanto en la información En la educación En la salud En la educación De cada uno En la crianza De nuestros hijos También estar atentos Estar A ver Inmersos también En este mundo Que sabemos que existe Y que bueno Va tomando Desterminadas caras Que No tenemos que llegar tarde A esas cuestiones ¿No? Gracias Ceci No a vos A ustedes Hacemos una Pequeña pausa Ya venimos Imagen platense El canal de la ciudad El día Sigue premiando A sus lectores Y esta semana Ganá 300 mil Pesos de premio Con el concurso Del super cartonazo Imperdible Busca auto O moto En la plata Todo el contenido Del suplemento Vehículos de los viernes Del diario El día Puede ser revisado Foto por foto Y página por página En www.eldia.com Una experiencia Que ya es un éxito Los miércoles A las 23 Firma y aclaración El programa de Martín Mendinueta Hecho con historias de vida Los miércoles a las 23 Por imagen platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios del Gran La Plata Y la Costa Atlántica Hay descuentos para los socios del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412-0123 412-0123 Magical Candles Para mi último cumpleaños Quise que las velitas de mi torta Fueran de ustedes Hice todo lo que hay que hacer Y así todo De los deseos que pedí Mi noticia Voy a pensar seriamente En cambiar de marca Mecha No, Mecha No pidas un deseo Mejor pedir un préstamo Al Banco Provincia Y hacerlo realidad Hasta 3 millones de pesos Y a tasa fija En 72 meses Banco Provincia Mepiache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad en almuerzos y meriendas A toda hora Así es Mepiache El multiespacio gastronómico de 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Mepiache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Busca auto o moto en La Plata Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día Puede ser revisado foto por foto Y página por página En www.eldia.com Una experiencia Que ya es un éxito El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Con todo lo que tenés que saber Del pincha y el lobo En simultáneo Con la redonda 100.3 El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Por imagen platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios Del Gran La Plata Y la Costa Atlántica Hay descuentos Para los socios Del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412-0123 412-0123 Imagen platense El canal de la ciudad Alrededor del 20% De desocupación En los jóvenes Puntualmente Estos fueron los últimos datos Que arrojaron Distintas consultoras privadas Estamos en compañía De Marcelo Iafolia Él es director De Niñez y Adolescencia De la Comisión Provincial Por la Memoria ¿Qué tal Marcelo? Bienvenido ¿Qué tal? Gracias Sandra Bueno Esto lo hablábamos Recién fuera de cámara Es un porcentaje muy alto Que se da más en mujeres Que en hombres Claro Si los últimos índices La media de la desocupación Es del 10,5% Y en el caso de la franja etaria De 19, 18, 19 años A 25, 26 años O un poco más Claro Marca esa cifra Que también algo bastante significativo Es que ese 19% Es en el caso de los varones De los jóvenes varones Y en el caso de las mujeres jóvenes Y en el caso de las mujeres jóvenes Asciende casi al 25,2% ¿Y a qué se debe esa diferencia? Porque es mucho entre el hombre y la mujer ¿No? Yo creo que la diferencia Radica en que hay una necesidad Por ahí de las familias En salir a buscar trabajo Que involucran de manera Más fuerte en este caso a las mujeres O sea, mujeres que por ahí No saldrían a buscar trabajo Si no necesitarían incorporar ingresos En su economía familiar Lo tienen que hacer Por la situación que viven Claro Y en cuanto a los varones En ambas Tanto en varones como en mujeres El porcentaje de edad Va entre los 18 y los 25 años Que hacías mención Para los dos casos es igual Para los dos casos es exactamente igual Y por eso Llamó la atención de alguna manera En las estadísticas que se distribuyeron Ese aumento en el porcentaje En esa franja etaria Que no la llevaron De alguna manera a menor edad O sea, no la hicieron arrancar Por una cuestión de La escolarización de los chicos Y de que por ahí en los casos En que las edades son más cortas Los trabajos tienen cierta informalidad Y cierta precariedad Pero lo cierto es Que nosotros también lo vemos Digo, en el área nuestra Como también en edades más cortas También hay una salida A buscar trabajo en la familia De los barrios Porque necesitan incorporar ingresos A esa economía familiar Que por ahí no alcanza Ya sea porque los padres Están desocupados O porque el aumento indiscriminado De alguna manera de los servicios Y en su parte más importante De los alimentos Que es lo que más consumen Las familias más humildes O sea, su economía Tiene mucho componente De lo alimentario Ha tenido también aumentos Que son desproporcionados Marcelo, ¿y cuál es el abordaje A esta problemática? En realidad yo en muchas problemáticas Que veo No veo un abordaje Digo, porque estas cuestiones Se resuelven con políticas públicas No se resuelven Con disposiciones Que uno trate de denunciar O cosas que uno trate De motivar Desde la palabra Creo que tiene que ver Con políticas públicas Que apunten Por un lado Al tema del empleo A fomentar el empleo Y a jerarquizar el empleo Que creo que eso también Es una cuestión muy grave Digo, y pertenece también A un problema más estructural Ligado a lo que veníamos hablando Con respecto a La precariedad social Y la pobreza Digo, esta situación Destruye de alguna manera Esas economías informales Que a veces funcionaban En los territorios Y bueno Está esta necesidad De salir a buscar trabajo Esto se revierte Debido a que alcanzó Un porcentaje muy alto Con políticas públicas Que hagan referencia A la generación De empleo Para esas Para esas personas Y por otro lado Creo que también Políticas públicas Porque a uno También le gustaría Decir que Apunten a una capacitación Apunten a una formación Porque nadie se imagina Un pibe de 14, 15, 16 años Se lo quiere imaginar Trabajando Si no se lo quiere Imaginar de alguna manera En su trayectoria Yendo a la escuela Yendo al secundario Yendo a la universidad O capacitándose En algún oficio Para tener un trabajo Un poco más jerarquizado ¿Dentro de este porcentaje ¿Hay profesionales también? No Se tomaron En realidad Se tomó Como en la búsqueda Del trabajo O sea Se tomó como Las personas que Están en busca En busca de trabajo Yo por lo menos No vi una discriminación En cuanto a Al tipo de empleo Que buscan Y creo que El número Apunta a eso Apunta a decir Si bien la desocupación Ya de dos dígitos Del 10,5 A nivel general Es muy importante Prestemos atención En esta franja etaria Donde Duplica O a veces Triplica Los valores Claro El tema también Que uno Lo puede presentar Desde el lado De la desocupación En jóvenes Y esta falta De políticas De las que hacías Mención Cuando en realidad Tiene toda una Connotación En un marco Electoral En un año De campaña Donde se supone Que generar empleo Debería estar No sé En el tapete Tendría que ser Como lo prioritario Sí Igualmente En esta En esta campaña Realmente Muchas propuestas De alguna manera No se han escuchado Con respecto a estos temas Puntuales Los mensajes Parecen ser Más esperanzadores Y mensajes Que tratan De como De transmitirte Por No vos tenés Que confiar Porque esto va a ser mejor Pero No te dicen Cómo van a hacer eso mejor Claro O a qué A qué A qué van a apuntar Respecto a las políticas Que van a llevar adelante Son todos mensajes Esperanzadores Todos mensajes Que la carga La ponen en el otro No la ponen en lo propio Y Realmente Uno no escucha Voces Que Realmente Se preocupen Por estos temas Yo que Miro De alguna manera Me gusta Parte de la política Y escucho Opiniones Me gusta Mirar Informarme Veo también eso O sea Muy pocas propuestas Con respecto a los temas Que por ahí más Nos preocupan Que son los temas De la desocupación El tema del hambre El tema de los niños El tema de la escuela El tema del estado de la salud El tema de la seguridad Digo Son todos temas Que por ahí Nos están debatiendo Y nos están poniendo Y no están mostrando Todas las Las iniciativas Que van a llevar adelante Sí De hecho Justo mencionaste La problemática De los niños Que mucho tiene que ver Con la deserción escolar También Claro Sí Con esta búsqueda De trabajo En edades tempranas Claro Yo creo que O sea Toda esta cuestión Porque uno a veces Ve lo macroeconómico Que refiere a cuestiones El dólar La inflación Digo Todas estas cuestiones Macroeconómicas Y Pierde de vista Por ahí En las economías puntuales En las economías familiares El impacto Que esto tiene Pero bueno Cuando uno llega A esa economía familiar Ve eso Ve ese papá Que tiene changas Cada vez más espaciadas Esa mamá Que tiene que salir A buscar un trabajo Para apoyar a ese papá Esos pibes Que con todo lo que implica El gasto escolar Porque digo Eso también En la economía familiar Tiene un componente Tiene un componente importante El tema del pasaje Que han aumentado Los valores De los pasajes De manera también escandalosa El tema de armar El kit escolar Digo Todas estas cuestiones Hacen que también Los niños tengan que Niños y jóvenes Tengan que salir A buscar esos trabajos Que son muy precarizados Están muy Muy Dentro del marco ilegal Pero digo No están dentro Del marco ilegal Pero también están Muy precarizados Muy abandonados Y incorporan algo A esa economía Que para nosotros En muchos casos Pasa a ser ya Parte de una economía De subsistencia O sea Adquiere miles de formas Adquiere miles de formas Que no tienen que ver Con el trabajo formal Que uno conoce Pero esas formas Están dadas Por una economía De subsistencia Con la posibilidad De buscar alternativas Para llevar La plata a su casa Y esa economía familiar Que tenga una dimensión Que pueda alcanzar A todos los que ahí habitan Gracias Marcelo No, gracias a ustedes Pausa Ya venimos Imagen Platense El canal de la ciudad Neumáticos Bermudes Distribuidor oficial Dunlock Equipado con máquinas De última generación La máxima tecnología Para su vehículo Y como siempre La mejor atención Estoque permanente En neumáticos y santas En todas nuestras Sucursales multimarcas No compre sin consultarnos Mejoramos cualquier presupuesto Avenida 32 Esquina 20 Camino Centenario 461 Y 461D Camino General Belgrano Entre 482 y 483 Avenida 122 y 36 Avenida 122 y 36 Ensenada Con una experiencia Que ya es un éxito El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Con todo lo que tenés que saber Del pincha y el lobo En simultáneo Con la redonda 100.3 El equipo deportivo Segunda edición De lunes a viernes A las 19 Por Imagen Platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios Del Gran La Plata Y la Costa Atlántica Hay descuentos Para los socios Del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412-0123 412-0123 Los protagonistas Todos los viernes A las 21 Por Imagen Platense Con la conducción De Sandra Ramos Un encuentro Con distintos Protagonistas De la ciudad Contándonos Sus historias de vida Viernes 21 horas Por Imagen Platense El canal de la ciudad A vos Que mirás el partido Los 90 minutos Agarrado del alambrado A vos Que sonreís Cuando el 10 Tira una gambeta La redonda Está en el aire 100.3 Acá Se respira Fútbol Me Piache Un lugar En permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos Y meriendas A toda hora Así es Me Piache El multiespacio Gastronómico De 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 De la mañana Reservas Por el 422 11 El día Sigue premiando A sus lectores Y esta semana Ganá 300.000 pesos De premio Con el concurso Del super cartonazo Imperdible Imagen platense El canal de la ciudad Vamos a escuchar Vamos a escuchar ahora No se puede No se puede frenar Hay que seguir llevando Soluciones Caminando todos los barrios Pero Concentrados En nosotros Que sabemos Que por cierto Ya tenemos Muchísima responsabilidad Que es Gobernar esta ciudad Tan importante Y además Sin ninguna duda Preparar una elección Que tampoco es sencillo Con todo lo que significa ¿Cómo se arma Cómo es el armado De una elección Independientemente De lo partidario De ustedes Sus fiscales Ese día Y ese día Es Un día muy importante Donde hay que cuidar La voluntad De todos los platenses No solamente De un partido Garantizar Que salga Una elección Tranquila Con Muchísima responsabilidad Con respeto Y por supuesto Sin dudas El tema De De fiscalizarla ¿No? Más de 2.500 fiscales Todos tienen que comer Todos tienen que llegar Al colegio Son muchas horas Hay que capacitarlos Es todo un trabajo Hoy Terminamos la capacitación Mucha gente Voluntaria Que se suma Que nunca fiscalizó Y son los que van Digamos De Apoyo Por si alguno De los Titulares Se cae Es una ingeniería Muy interesante Que requiere Mucho trabajo Mucha Dedicación Y que no se hace En un día Digo Esto se viene Preparando Hace dos meses Mínimamente Yo tengo una sensación Como ciudadano Sin ningún dato Preciso Puntual Y es que Van pasando Las elecciones Y siento que Nuestro comportamiento Cívico Es cada vez Más ejemplar Yo noto que hay Generalmente Se ven cada vez Menos conflictos Pasa alguna cosita Ya hablo a nivel nacional Alguna cosita de Siempre hay alguna cosa De faltante de boletas O alguna denuncia Pero la gente Se está tomando Ya con Cuando yo era pibe Era como una cosa De Hoy ya hay Generaciones Que lo toman Como hasta Con alegría Exactamente Yo siento Lo mismo que vos También veo Que Que hay mucha gente Que se involucra Más faltando una semana Que Hay mucha gente Que vaya con su voto Antes por ahí No pasaba eso Y me parece Que también Hay más información Y al haber Más información En la nube En el aire En los medios En los diarios En las radios La gente Toma más Responsabilidad Y compromiso Pero creo que Es muy importante Los últimos 10 días Que es cuando La gente empieza A movilizarse Emocionalmente Y siente Esas ganas De De ir A A una urna Y expresarse Y como digo siempre Más Más allá De Al quien uno vote Es muy importante Participar Totalmente Porque Es la herramienta Que Que tiene Un pueblo Y que además Votando O se protesta O se sigue confiando Y además Costó tanto Poder votar Libremente Exactamente La democracia Costó mucho Y hay que cuidarla Todos los días Y creo que es importante Que Que podamos ir Todos Ayer caminaba Por altos De San Lorenzo Y me encontré Con Juan Un hombre De 89 años Que no pensaba Ir Y Y me comprometí A llevarlo yo Personalmente Lo convencí Y hacía como 12 años Que no iba Y bueno Creo que Que es bueno Que por lo menos También haya Vecinos Que nos ayudemos Entre todos Y que podamos Digamos Inculcar la cultura De De ir a votar De esta manera Llegamos Al final Pero antes Los datos Del tiempo La temperatura Actual En la ciudad De La Plata 12 grados 5 décimas Mañana Viernes Probabilidad De lluvias 7 la mínima 10 grados La máxima Muy frío Al igual que El sábado Y el domingo El sábado Soleado 3 la mínima 15 la máxima Y el domingo Cielo algo nublado 5 la mínima 16 la máxima Nos reencontramos Mañana A la 1 de la tarde Gracias por su compañía ¡Gracias!